A través de este comunicado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura reitera la suspensión del magistrado Jorge Mola Capela, al considerar que concedía medidas provisionales de tutela, interpuestas por el conflicto que se presenta en la ciudad de Barranquilla con la familia Costa Vendec y el tema de la Universidad Metropolitana. Con estas determinaciones, el investigado ha dejado sin efectos decisiones en procesos civiles y ha suspendido audiencias en procesos penales derivados del conflicto de mención. Para los defensores de derechos humanos en la ciudad, dicha situación deja ver una vez más que existe un cartel de la toga, la cual han venido denunciando en los últimos años. No hay que perder de vista que este distrito judicial fue el que le otorgó la libertad al famoso exgobernador de La Guajira, así como a su vez también a personajes cuestionados por su vínculo con el paramilitarismo como lo fue Díez Malov. Pero a su vez también las investigaciones que se vienen adelantando en contra de los otros dos magistrados como son Colmenares Russo y el doctor de Mostenes Camargo, este último que está siendo investigado por los hechos que le costaron la vida al defensor de derechos humanos Alfredo Correa Andrés. Jorge Eliezer Mola estará por fuera de su cargo durante los próximos tres meses.